La segunda sesión de TEDxPeñas Trabaja con jóvenes de alto riesgo y es una experta en derechos humanos y la no violencia Gloria Férez Cordero, directora, bailarina y coreógrafa de EPTA Compañía de Teatro y Danza Ha llevado a la escena una gran variedad de obras Ernesto Kruger, destacado emprendedor ecuatoriano con muchísimos proyectos tecnológicos exitosos y ganador de distinciones a nivel empresarial en varios países Ernesto Kruger es un emprendedor por convicción en nuevas ideas y nuevas empresas Jorge Sade, violinista, concertista, catedrático y diplomático Considerado el violinista más destacado del Ecuador y uno de los mejores en América Latina Andrés Seminario, columnista invitado en medios nacionales Mantiene un programa de radio sobre la responsabilidad social y ambiental Es autor de la Sociedad del Karaoke y el Marketing Jazz de Todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!